Si uno quiere entender el ciclismo colombiano, tiene que venir a esta vía. Cerca de 300 mil viajes diarios en bicicleta se registran desde esta zona hasta Bogotá y viceversa. Ciclistas urbanos y aficionados. La vía que conduce desde el municipio de Mosquera a Cota es principalmente llana, por eso es un recorrido ideal para el desplazamiento en bicicleta. Relajada, rica, sabrosa, segura, pues no cabe el imprudente que pase por ahí, pero igual ya 30 años en la bicicleta y otros que dejan un poquito de experiencia. La afluencia de vehículos de transporte intermunicipal, particular y motociclistas, convierten a esta vía en una ruta de mucho cuidado y precaución. La mayoría de ciclistas urbanos van contra reloj, deben llegar a tiempo a sus destinos. Sí, es bastante difícil compartir la vía con los vehículos, porque es hora pico donde la gente va a trabajar, tanto en bicicleta como en vehículos, entonces el afán, sí, siempre los retrasos de eso generan mucho estrés. Y desespera tanto a los ciclistas como a los conductores, porque el tráfico es demasiado denso y no hay verma, entonces el peligro es inminente. De aquí para allá es mucho más fácil, a pesar de que el tráfico sigue fluido, pero hay un poco más de verma y se transita un poco más. En vías de alto tráfico, respetar la presencia de cada actor vial y los límites de velocidad no son solo recomendaciones, son acciones que pueden salvar vidas. Todos tenemos que ser tolerantes en la vía porque la vía es de todos, desde el peatón, el señor de la bicicleta, el señor de la moto, yo que manejo un camioncito mediano hasta el señor de la tractomula, es educación. La vía es muy congestionada, carros grandes, buses y camiones de carga se mueven con frecuencia en la zona, el tráfico es lento, lo que puede también representar un riesgo. Los ciclistas no se pueden confiar ni buscar salidas entre los carros, es una maniobra altamente peligrosa. Nunca entre los carros porque ellos se cierran, ellos lo cogen, hay un hueco, hay de todo, nunca entre los carros. Mala decisión, siempre su derecha, si se hace por la izquierda es porque tipo suicida. La esencia del cuidado en las vías es la misma, proteger al más vulnerable. Más que todo a los conductores de vehículos, que recuerden que ellos también son peatones, que ellos también pueden ser ciclistas y que piensen en la comodidad de su vehículo frente a la dificultad de un ciclista. Si uno se pone a comparar eso, uno entiende al ciclista que uno en un vehículo va con calefacción, va sentado, va tranquilo y puede demorarse segundos, que eso no le van a impedir llegar a tiempo a su lugar. La bicicleta como medio de transporte es inminente en esta zona. Compartir la vía puede ser un gran avance para facilitar el desplazamiento de quienes quieren llegar sanos a casa.